Sí, yo sí Yo también Nivel 31 Yo ya me estoy uniendo al partido Vale, a ver si puede ahora Dani que no se quede también fuera Vale Yo le doy automático Vale, venga, estamos todos Venga, ok Venga, ahora estamos todos ya Vamos, vamos Vamos, vamos Venga, pues nada, perfecto Por fin ya estamos ocho jugadores completos Por fin ya me dejó jugar Ahí está, venga, venga, va Uy, eso va Venga, ahí va, despeja Ahí va Venga, venga, va Ahí va Venga, 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 esa portería va ahí Balón centrado Venga, venga, nada más que se nota Cuando son cuatro contra cuatro se nota el caos aquí, ¿eh? Porque nada más que se ven coches volando ¡Ay! Diego, Diego, iba a balder y me la ha quitado Y unas que otras explosiones ¡Ay, rayos! Venga, venga, va Vale, venga Buena, buena Es que hoy sí llega a haber un bote bueno Y aquí es normal porque es que aquí ya os digo Aquí es normal que se choquen porque vamos Habiendo tantos coches ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ay, venga, vale, despeja! ¡Hostia, no, pero para allá no! ¡Uy, buena, buena! ¡Uy, buena, buena! Muy buena Muy buena, buena, mature ¡Buena, buena! ¡Yiii! ¡Ahí va! ¡Ay! ¡Ay, cuidado! Te ven coches por todos lados ¡Cuidado, cuidado! ¡Pero, pero aquí hay alguien en él! ¡Ah! ¡Me recuerda a quién! ¡Venga! ¡Madre mía! Esto va a ser complicado, ¿eh? Va a ser muy complicado meter aquí un gol, ¿eh? Pero ve, es que yo no llego Hay veces que me quedo corto ¿Por qué? ¿Y cómo puedes volar tú tan rápido y tan alto? ¡Me cago la leche! Es que tienes que calcular eso en el inicio Controla el nitro ¡Joder! El nitro Pero si yo por mucho que lo quiero controlar Se me queda corto ¡Ay! Y encima le doy al revés ¡Mierda! Le doy al revés Le podía haber dado despejado Y le doy al revés Me he equivocado No, ya, pana Ahí, ¿ves? Me he equivocado Ahí Cachile más Bueno, venga, va Vamos a remontar Esto se remonta, ¿eh? En un momento En un pispá En un pispá ¡Venga, venga! ¡Ay! Venga, venga Ahí, al centro Ahí, al centro Al centro Venga ¡Uy! ¡Vamos! ¡Venga! ¡Uy! ¡Cuidado con portería! ¡Portería! ¡Portería! ¡Vol! ¡Oh! ¡Oh! ¡Vol! Bueno, venga Vamos, vamos No pasa nada Eso se remonta Ahora en dos segundos Yo casi marco ¡Ay! ¡Casi me la paro! Eso se remonta En dos segundos Yo no he ido Con buitre todavía ¡Venga, va! ¡Hostia! Madre mía No hemos quedado No hemos quedado Todos parados No hemos quedado Todos parados Ahí hemos reaccionado Tarde Hemos reaccionado Totalmente tarde Pero bueno Esto lo remontamos Nosotros en dos segundos Buenas, Zemo Venga, va No tengo Venga, venga, venga Va, va ¡No! ¡Fuera! Ahí te la he quitado ¡Eh! ¡Mía, mía, mía, mía! ¡Ahí va! Venga, va El coco guagua Venga, va Despejad Venga, venga Vamos, yo de momento ¡Venga, mía, 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 mía! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Por lo menos meto uno ¡Ale, hop! Ah, está bien Buen centro Buen centro Porque habéis chocado ahí Y os habéis parado Y si no Es que pone tú Es que pone tú Ahí está Venga, va Me quedo yo ahora en la portería Yo voy a por tú Venga, va Eso rebota Venga ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Madre mía! ¡Qué dominio! ¡Uy, casi! ¡Madre mía! ¡Qué poco ha faltado! ¡Venga, va! ¡Ahí va! ¡Remata ahí! ¡Venga! ¡Ahí al remate! ¡Ahí al remate! ¡Oh, oh! Eso entra, eso entra Eso es Cuando pasa por la portería ¡Chungo! ¡Madre mía! Nos están apalizando, ¿eh? Cuando pasa por el puerto ¡Venga! Todo de jere Nos están aplastando ¡Ah, ah, 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 ah! ¡Venga, va! ¡Es fría, eh! ¡Sí, tío! ¡Aquí también! ¡Buena vida! ¡Uy! ¡Se están cayendo la gente! ¡What! ¿Eh? ¿Qué tipo de conexión? ¡Ay! Pues no lo sé Yo bien ¡En 20 menos! ¡Ay! ¡Ay! Si me quedo parado es porque estoy buscando un amigo Vale, pero cuando lo encuentres ¡Muévete, eh! ¿Qué estás aguando, Sefi? Y yo te hago dos caras Al rainbow ¡Madre mía! Mira, me voy a echar un rainbow ¡Venga ya! ¡Ahí va! ¡No, no! ¿Pero por qué no hay nadie ahí arrematada? ¿Por qué estáis todos parado? ¡Madre mía! ¡Pero si es que estáis todos parados! ¡Por qué estáis buscando amigos! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Buscando pilas, amigos! ¡Y el gol que nos han metido! Total, que al final estoy yo solo ¡Por fin, tío! ¡Venga, vamos a movernos! ¡Una, dos y tres! ¡Madre mía! ¡Otro gol! ¡Madre mía, qué golazo! ¡No nos están metiendo! ¡Por Dios! Esto está un poco descompensado Me parece a mí, ¿eh? Estoy jugando yo solo, ¿eh? ¡Venga, el coche! ¡Venga, el coche de regreso al futuro! ¡Madre mía! ¡Oh! ¿Qué te pasa? ¡No, qué no! ¡Eres mío! ¡Venga, va! ¡Ha hecho unos boom! ¡Venga, va! ¡Venga, remata alguien ahí! ¡No había nadie para rematar! ¡Buena, buena, 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 buena! ¡Ahí me la ha quitado! ¡Justo ahí le iba a meter! ¡Joder! ¡Me paso de largo! ¡Hala, hala! Bueno, pues nada ¡Ah, y encima me destruí! ¡Uy, uy, uy! Bueno, paliza que nos han dado ¡Viva, traje! ¡Hala, chagada!